Esos créditos caros de tres puntos o dos y medio o dos puntos, queremos proponerle a los bancos ampliar los plazos en algunos casos, mejorar las condiciones para el Estado y que ellos también se sientan de manera confortable con esa situación y poder anunciarles en muy poco tiempo cómo va el proceso de reestructura. Ahí lo primero que tenemos que hacer como gobierno estatal es acudir ante Hacienda, ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la UCEF. Yo tengo la impresión de que quienes están tramitando los amparos no han pagado, porque no tendría ningún sentido hacerlo, ¿verdad? O no lo han pagado de forma completa. Históricamente más o menos un 70% del padrón vehicular es el que cumple, le digo ya tenemos el 40% en el mes de enero, lo cual es un dato muy importante y estamos estimando que vamos a tener durante enero y febrero, perdón, febrero y marzo, precisamente por esos descuentos que siguen quedando vigentes, una buena respuesta de los que aún no se han acercado a pagar. Ya lo que las personas decidan hacer en términos de amparo, pues es una decisión que habrán de resolver los jueces y no nosotros, ¿verdad? Nosotros tendremos que ofrecer en su momento que nos sea requerida, pues la información en naval de nuestra postura. Gracias. Gracias.